Otro cliente que no puede comprar casa porque el preparador de taxes le hizo los taxes mal hechos. Esto es algo que en repetidas veces he hablado en mis canales, pero todavía hay gente que o no ven estos videos o simplemente no escambienta por cabeza ajena. Entonces déjenme explicarles cuáles son los fraudes que hacen los preparadores de taxes que a veces usted ni se da cuenta, pero usted si ve estos videos se puede dar cuenta como a mí me pasó cuando hice mis primeros taxes en los Estados Unidos que tuve dos auditorías al IRS por no saber esto que le voy a estar diciendo ahora. Así que vamos a mi computadora para que usted vea las cosas que le pueden hacer de fraude preparadores de taxes y si usted no sabe, pues entonces puede ir preso con multa. Lo peor que tú puedes hacer en este país es que el IRS te caiga y que te encuentre que tú hiciste fraude y no tengas tú cómo probar que no fue error tuyo, tú no mentiste al IRS. Entonces déjame y te enseño mi computadora. Bueno, mira, aquí te enseño cuáles son los brackets del IRS. Es decir, los brackets son, en dependencia de que si tú eres soltero o eres cabeza de familia, es decir, que vive mucho en tu casa y tú eres el que dice, oye, yo soy jefe acá y yo soy el que voy a estar al frente de los taxes acá, el mayor ingreso es mío. Bueno, puede ser la persona que está casado, si tú has casado y te vas a reportar los taxes con tu esposa, pues ahí lo va. Y si tú eres casado, pero vas a reportar los taxes como separado. Estas son diferentes formas de tú demostrarle tus ingresos a la IRS porque vas a contar o tus ingresos o los ingresos tuyos y de tu esposa o los ingresos de toda la casa y tú estás al frente. Entonces, en otras palabras, en dependencia de cuánto es el ingreso que tú tengas, aquí puedes ver cuáles son los brackets en los que tú vas a caer. So, por ejemplo, si usted ganó de 0 a 10.275, usted va a tener que dar el 10%, es decir, de 10.000 dólares, usted tiene que dejar el 10%. Si usted ganó de 10.000 que hasta 41.775, entonces usted va a tener que reportar a la IRS el 12%. Vamos a poner este último ejemplo, usted va a tener que dar el 22% si usted gana entre 41.776 a 89.075 dólares al año. Esto es si eres soltero. Claro, que los brackets cambian, si usted sería cabeza de familia, es decir, que usted está al frente de su hija, de su esposa, de todo el mundo si está casado. Fíjense cómo cambian los brackets. Prácticamente se pone, por supuesto, porque supuestamente hay dos personas y cambia el bracket. Fíjense aquí a diferencia de este que está soltero. Entonces, antes de decirle en qué es lo que te hacen fraude la persona que te hacen los taxes, te voy a enseñar qué cosa, cómo te puedes bajar los brackets. Por supuesto, si usted es una persona que hace 100.000 dólares, usted puede venir acá y dice, bueno, si yo hice 100.000 dólares, déjame ver en qué bracket caí. Vamos a ver, entonces, si yo soy soltero, por ejemplo, y gané 100.000 dólares, entro en este bracket que está acá. Si yo entro en ese bracket que está acá, fíjense que voy a tener que pagar el 24%. Lo que quiere decir que si yo gané 100.000 dólares, le tengo que dar 24.000 dólares a la IRS. Bueno, bonito, ¿verdad? Cuando a usted le dicen que al final del año usted tiene que dar 24.000 dólares a la IRS, ¿dónde se pone su cara? Así, exactamente. Entonces, es cuando usted va al preparador de taxi, el preparador de taxi le dice que usted tiene que dar 24.000 dólares y usted dice, pero ¿de dónde? Si ya yo gasté todo. Y eso por lo general pasa por los 10.99, es decir, la persona de negocio. Pero los W2, lo que pasa es que paga los mismos 24.000 dólares, pero el dueño del negocio, es decir, el CEO de la compañía, donde esté el casino, cuando usted le da el cheque, usted le va quitando ese dinero por adelantado. Es decir, cuando usted es 10.99, tiene su propio negocio, usted puede hacer gastos y eso, y puede disminuir la cantidad de ingresos netos que tiene que reportar a la IRS. Pero si usted es W2, es decir, que le quitan los taxis y todo eso anticipado, pues entonces, cuando ya a usted le van a los cheques, ya ese dinero ya se lo van descontando anticipadamente. Entonces, al final del año, te quitaron los mismos 24.000, pero te lo quitó tu jefe. Cuando yo le cheque, ya te lo quitó. Esto fue un artículo que yo encontré en internet y te dice cómo reducir tu bracket. Es decir, que si tú estabas en un bracket de 100.000, cómo me pudiera ponerle un que me quitan el 24%, cómo me pudiera poner un bracket del 12%. Primero vamos a hablar de dos conceptos importantes. Y el primer concepto sería, qué cosa es un tax credit y qué cosa es un tax deduction. Entonces, vamos a empezar por tax credit. Tax credit dicen que cuando usted es elegible, por ejemplo, usted compra una casa y le pone un panel solar, porque el país está apoyando el ahorro de energía y de combustibles y eso. Entonces, el gobierno federal le va a dar 500 dólares por eso. Esto es un ejemplo, no sé, a veces son 4.000. A veces cuando usted se compra un Tesla, dice, bueno, que va a ahorrar en taxis. Sí, porque el gobierno da un crédito de 4.000 dólares a aquellas personas en taxis. O sea, eso del crédito es un dinero que tú puedes, si tienes que reportar 24.000 dólares para atrás y te están dando un crédito de 4.000, entonces tú nada más que tienes que reportar 20.000. O si tú no tuvieras que reportar nada y te dan un crédito de 4.000, pues te dan 4.000 dólares para atrás. Eso es cómo funciona lo que es el crédito. Otros créditos, por ejemplo, son cuando tienes en adopción un niño o cuando tienes un depende, etcétera, etcétera. Uno de los primeros fraudes que hacen las personas que te hacen los taxes es que te hacen créditos para el cual usted no clasifica. Como me recuerdo, muchos de mis clientes cuando venían a ver le ponían créditos de que estaba estudiando en la universidad cuando ellos nunca en la vida habían ido a una universidad de aquí de Estados Unidos. De hecho, una de las auditorías que yo tuve, yo sí estaba viviendo en una universidad. Yo no sé si era la persona que me hizo los taxes que había hecho tantos fraudes con eso de los inventos de la universidad que a mí me hicieron una tutoría porque como que no entendía o él no puso las cosas donde tenía que ponerlas. Entonces yo tuve que demostrarle a la galera que yo sí estaba viviendo al college y que yo tenía gastos para yo poder deducir mi computadora, para yo poder deducir los libros que me estaba comprando, etcétera, y todo lo que estaba gastando en el college. Ojo con eso porque eso puede ser un problema. Si usted no es elegible, si usted no tiene una persona de depende, no puede recibir créditos por eso depende. A veces cuando tienes niños pequeños, te dan un crédito por tener niños pequeños. Entonces, bueno, yo creo que aquellas personas que tienen una idea de lo que son esos créditos porque ganan dinerito para atrás en el tiempo de los taxis, cuando no tienen niños y demás, bueno, entonces ya están entendiendo lo que estoy diciendo. Hay créditos que son verdaderos y hay créditos que te ponen falsos. Usted es lo que tiene que hacer con la persona que está haciendo el taxi. ¿Cuál crédito usted me puso? No siempre son créditos. ¿Yo puedo demostrar ese crédito? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. ¿Cuál es la segunda forma que usted pudiera pasar de un bracket al otro para que no le quiten? Es decir, para que en vez del 24% sea el 12%, casi que es la mitad de lo que me van a quitar. Es decir, en vez de 24 mil, me iría a quitar 12 mil dólares. Entonces, ¿qué cosas son las deducciones de taxes? Por ejemplo, si usted tiene un negocio de camión, usted ganó 150 mil dólares, pero le costó 50 mil dólares el camión y tuvo que comprar gomas y usted tuvo que gastar en gasolina y usted tuvo que gastar en comida. Usted tuvo que... Bueno, todos esos gastos que ustedes saben que lleva un negocio. Lo mismo pasa para cualquier tipo de negocio. Usted tiene gastos y entonces vamos a decir que usted ganó 100 mil dólares. Vamos a seguir con el ejemplo de los 100 mil dólares y con esos 100 mil dólares usted tuvo un gasto de 50 mil dólares. ¿Ok? Como usted le va a restar a eso, usted entonces lo único que puede, va a ir a los brackets es de 50 mil dólares. Entonces, si yo voy, vamos a ir de nuevo a los brackets, si ahora gané 50 mil dólares, pues entonces caí en el bracket este del 22%. No morré mucho porque de 24 a 22, bueno, lo único que fueron como el 2%. Bueno, por supuesto, y también va a ser el 22% de 50 mil dólares, ¿no? No de 100 mil dólares. Entonces, ahí te estás ahorrando muchísimo dinero. Entonces, vamos de nuevo a ver el ejemplo de uno de los posibles fraudes que te pueden hacer estas personas que te hacen tances si usted no está al tanto. Por ejemplo, para las personas que hacen W2. Cuando tú eres W2, no hay forma, es decir, porque ya tú, el employer, ya te pagó al IRS directo. Cada vez que te da un cheque, él le está recogiendo ese dinero, se lo está asegurando y se lo está pagando al IRS. Por eso, cuando eres W2, eres más confiable para los taxes y para los bancos porque supuestamente el empleador te mandó el dinero anticipado. Entonces, vamos a suponer en el mismo caso que tú ganaras 100 mil dólares, si caíste en el bracket que habíamos hablado anteriormente, pues tú tuviste que darle 24 mil dólares a la IRS. ¿Qué es lo que hacen los preparadores de taxes? En muchas ocasiones, porque usted dice, yo no tengo esos 24 mil dólares, tú inventas, pero mira a ver cómo haces. Lo que muchas veces hacen es que te inventan otro negocio. Vamos a decir que ahora tú tienes un negocio de limpieza. Ahora tú tienes un negocio de limpieza y ese negocio de limpieza tuvo menos 40 mil dólares. ¿Ok? Menos 40 mil dólares. Es decir, quedó negativo. Entonces, según lo que está titulado por el IRS, si usted tiene dos negocios, usted va a ver la ganancia de uno y la ganancia del otro. Pero en este caso, como tuvo 40 mil dólares en pérdida, pues entonces, ¿qué le quedaría? Solamente 60 mil dólares. Entonces, de nuevo, va a ir al bracket, que bracket cae y veo dónde me cae. Así es como ellos inventan un negocio cuando está. Ahora, ¿dónde es que te va a tomar el IRS? Cuando se da cuenta, ok, usted tiene un negocio de limpieza, ellos toman un por ciento al azar para hacer esta auditoría. Nunca pasa nada hasta que le pasa. Ven acá, a ver, déjame, enséñame ahí las transacciones de limpieza que usted tenía. No, porque yo ganaba cash. Ok, vamos a ver cuáles son los lugares donde usted iba, cuáles son sus clientes, enséñame una. Ah, no, no, bueno, ahí ya está embarcado, ahora tienes que dar ese dinero para atrás, pero con multa, porque cuando la diarrea te va para arriba, entonces, todo el tiempo que tú estuviste, por lo general ellos hacen auditoría para tres años, pero cuando ellos se encuentran un fraude pueden ir tan atrás hasta que ellos estiven un conveniente. Así que si pasó esos diez años y se dieron cuenta que ahora se dieron cuenta que tú estabas haciendo fraude y van a revisar un poquito más, oh, pero no, él ha hecho fraude el año pasado, el antepasado, y más para, bueno, ahí vas a tener que pagar intereses y hasta puedes ir a cárcel y multas muy grandes. Entonces, esto es una de las cosas que hacen las personas, tienes que darte cuenta que esto es un problema grave y que no quieres meterte en problemas por eso. Y yo he tenido gente que han venido con 15 mil dólares. O sea, con 15 mil dólares usted no clasifica para casi nada. Si usted viene con 15 mil dólares, el banco va a tomar los taxes del 2021 y los taxes que usted acaba de hacer del 2022. Si usted hizo 15 mil dólares en el 2021 y vamos a decir que usted va a hacer 60 mil dólares en este año, el banco va a tomar el promedio del 2021 con la sumatoria del 2022. Es decir, 15 mil más 60 lo va a dividir entre 24 meses y eso es lo que va a considerar como ingreso mensual que usted ha tenido en los últimos dos años. Así es como cuando tú eres 1099 o tienes tu propio negocio ellos van a tomar con los taxes. Entonces, si usted, vamos a decir que uno de los taxes lo hace mal, pues te va a afectar al otro. Los bancos no te van a clasificar para tanto. ten eso en cuenta porque eso es súper importante a la hora de querer clasificar o a la hora de llamar a tu familia, es decir, tratar de reclamar a tu familia con un parol, pues esto también es lo mismo que va a tomar el IRS a la hora de decir bueno, pero tú pusiste muchos gastos como tú, si tú no te puedes mantener a ti mismo, si tienes un negocio que te está dando pérdida, ¿cómo en la vida tú vas a poderle recabar tu tía, tu mamá, tu papá, tu hija? Otro de los problemas que las personas se meten cuando el preparador de taxes no le hace los taxes bien hechos. Cuando tú pones tu propio negocio si puedes poner deducciones reales, pero usted no puede poner cuando no tiene un gasto de un camión cuando no lo tiene, porque cuando te hacen y te revisan, a ver, enséñame la gasolina que usted gastó, enséñame las millas, a ver, ¿cómo me vas a enseñar las millas a mí? Ok, tienes que tener un tracking de todas esas cosas. Yo tuve que buscar recibos en todas partes cuando tuve dos auditorías de la Yaret y si no le llego a enseñar esos recibos que tengo guardados, así que guarde todos sus recibos porque eso es lo que te puede salvar con una auditoría de la Yaret. Yo tengo cajas ahí con un recibo de hace cinco años atrás. No me da pena decirlo porque eso es lo que te puede salvar. Ya yo tuve la experiencia de dos auditorías de la Yaret y pueden venir cuantas auditorías quieran que yo sé lo que tengo, lo que gasté. Le aconsejo también que usen QuickBook o cualquier Excel donde usted tenga todos los gastos, todos los ingresos y todos los gastos que usted va llevando para que usted sepa al final del año cuánto es, por dónde vas y cuánto te pueden sacar el Yaret y cuánto tienes que pagar al Yaret. Una de las cosas que yo hago es pagar como yo soy 1099, yo pago anticipado al Yaret para que al final del año no me venga de sorpresa que tengo que pagar 30 mil, 50 mil dólares al Yaret. Eso es una cosa que ya yo pagué con anticipado y el que no lo tiene no lo debe. Bueno, y si usted no me cree a mí de que cuáles son las penalidades que lleva una persona que hace fraude al Yaret, vamos a preguntarle a mi amigo ChatGPT. Vamos a ponerle aquí, ¿cuáles? Dice, las penalidades por fraude al Yaret en los Estados Unidos incluyen multas o cárcel. La multa puede incluir una multa civil por negligencia o fraude que pueden ser hasta 75% de impuestos no pagados, además de los intereses y costos de cobro. también puede haber una multa criminal por fraude fiscal que pueden ser desde 250 mil para individuos y 500 mil para corporaciones. Además, una persona puede enfrentar cárcel que puede ser hasta 3 años para fraude fiscal y hasta 5 años para evasión fiscal. Ahí ya lo tiene, si no me creía a mí, ahí lo dice mi amigo ChatGPT. y como dice mi amigo ChatGPT, la falta de conocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento o de ser castigado por incumplirla. Si usted vino aquí con el trabajo que nos cuesta de nuestro país a venir acá para estar preso por no saber y no informarse, lo dejo de tarea. Bueno, amigos, esos son algunos de los consejos, algunas de las cosas que yo he visto que se meten en problemas y después cuando vienen a mí que quieren que les ayude a comprar una casa, pues nos pueden clasificar porque tienen muchas deducciones y a veces ni ellos yo no tuve ese negocio de limpieza pero yo no tenía niños que estaba cuidando y esos son los problemas que después se dan cuenta las personas que no sabían qué fue lo que le pusieron en su taxi. Asegúrese que la persona que le está haciendo los taxes sea gente de confianza, gente seria y haga su tarea. De nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy reactor ingeniero aquí en Las Vegas y todos los días estoy haciendo videos de lunes a viernes, todos los días a las 12 del día con mucho amor y con mucha educación para usted que eso es lo que me convirtió a mí en millonario y lo que le puede convertir a ustedes el saber es poder. Chao.